Hola, mi nombre es Zoraida Bejarano de ZoraidaBejarano.com y hoy les quiero contar un poco más de mi historia, ¿no? Estamos en el día 6 del reto y hoy el tema es libre. Lo que le quería comentar es un poquito de mi historia cuando yo emigré hacia los Estados Unidos, ¿sí? Cuando yo llego acá, o sea, la ingeniera, la ingeniera de sistemas, llega aquí a lavar platos, a lavar ropa, a doblar ropa, todo lo que yo no he querido hacer o lo que no quise hacer en mi país. O sea, yo en la casa me peleaba porque no me gustaba estar lavando ropa, ni planchando, ni me dolía la espalda cuando barría o trapeaba. Bueno, de eso tuve yo que vivir en los Estados Unidos los primeros años cuando yo llegué acá. Después, a poco a poco que yo fui escalando, me tocó aprender contabilidad. Durante la carrera yo vi contabilidad, ¿sí? Pero, ¿pero qué? Pero como no la entendí y no me gustaba, yo decía que eso no lo iba a necesitar, entonces yo simplemente pasé esas materias haciendo copia, ¿no? No sé cómo le dirán en tu país, pero eso es que uno mira al vecino y así mismo responde los exámenes. Bueno, aquí sí me tocó estudiar. Aquí me tocó estudiar, aprender y poner en práctica. ¿Por qué te digo todo esto? Porque uno no debe decir de esta agua no beberé, ¿sí? La vida da tantas vueltas que toca empezar por quedarse callado. Aceptar todo lo que viene, analizar todo lo que se presenta y aprender la lección. Porque también me he dado cuenta que cuando uno no aprende con la primera lección, la vida te pone otra y otra y otra más fuerte hasta que aprendas. ¿Cuál fue mi lección? Mi lección fue aprender que yo no era lo que había estudiado. Mi lección fue también aprender que en la vida somos eternos aprendices, ¿sí? Que nunca estaré siempre arriba ni siempre abajo. Que la vida es una tombonada, ¿sí? Y todo depende de, no es el problema, sino la actitud que tú enfrentes hacia ese problema. Todo depende de ti. Tu vida tú la edificas de aquí, desde el fondo de tu alma, desde el fondo de tu corazón, hacia afuera. Eso es la vida. Entonces no importa por la situación que tú estés pasando en este momento, bien sea financiera, bien sea con tu negocio, bien sea en tu vida, en tu casa, de amores, de hijos, de salud. Así como la noche acaba con el día, igual los momentos malos pasan, ¿sí? Solamente asegúrate, asegúrate 100% de aprender esa lección. Porque cada lección que uno aprende en la vida le sirve para todo. Uno siempre dice que mi negocio, que mi salud, que mi casa, que mis amores, no. Somos un ente integral. Y todo lo que tú aprendes en cualquier ámbito de tu vida siempre va a repercutir en cualquier otro. Recuerda que tú eres tu negocio, tú eres tu vida, tú eres la persona. No eres ni lo que has estudiado, ni tampoco lo que enseñas. Eres lo que das, eres lo que eres, eres lo que emana de ti. Bueno, no, no, no hondo más en el tema. La verdad te deseo un excelente día. Aquí desde la ciudad de Nueva York, hoy un poco, un poco nublada pero hermosa. He decidido vivir la vida y aceptarla tal cual venga. Ser feliz en cualquier circunstancia. No es fácil porque uno siempre tiende a ver el lado negativo de la, el lado oscuro de la vida. Pero ese no, no te quedes ahí. El problema es cuando uno se queda ahí contemplando el lado oscuro y no se da cuenta que atrás está el sol. Bueno, se despide de ti Zoraida Bejarán Aguilar con un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Nueva York. Deja tus datos más abajo si quieres recibir más información de valor. Hoy era un tema lindo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!